Esto es, esto es aquí afuera, en el mar Caribe, esto es el mar Azul, la costa de Aragua, el Choroní, dale pues, un besito, ven, linda, bonita, esto es la costa de Aragua, Choroní, Venezuela, esto es, mira, una tonina, cardúmenes de tonina, chamos, dale envidia, dale, dale, sigue filmando, dale, 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 acá animal, dale, 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 ahí va la tonina, ahí va la tonina, para allá, oh, joda, para allá, este es el mar Caribe,